¡HOLI VELOTES! Bienvenidos un día más a mi canal Hoy vuelvo a tener a la pesada esta Porque no se va de mi casa Pues he dicho, pues mira, ya que estás Vivo aquí, pero aquí debajo del sofá Ya que estás, pues aprovecho Y como el otro día tuvimos una fiesta Y compramos globos de helio Dije, no puedo desaprovechar esta oportunidad A ver, a ver, a ver No lo sé, si se me llegó a la cojo si no suena Ya, igual se ha caducado Ya dentro, o sea Yo no entiendo de estas cosas Pero bueno, vamos a ver que sale de aquí Y pues ¿Qué se nos ha ocurrido? Hacer el reto de los acentos Porque hemos dicho, ¿qué pedo se nos da? Los acentos, porque yo solo sé hacer el cubano Y en italiano Y yo no sé ninguno Y digo, pues mira, ya que nos vamos a reír una de las otras Pues por lo menos ponemos voz de pito Que es más gracia, claro Más voz de pito, por eso no lo tenéis al lado O sea, en los vídeos se oye muy fuerte Al lado se oye más fuerte Y con esta mierda me va a dejar en su ruta ¡Empezamos! ¿Quién es papel de tijera? ¿Quién gane? Elige si quiere empezar o no Y ahora que gana elige Espera, piedra, va Piedra, papel de tijera Tienes que ir metiendo Es tan difícil Es tan difícil Es tan difícil ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué edad que da un poco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No te hagas capaz o duro? ¡Ja, ja, ja! Pero dentro Es como... ¡Ah! ¡Ah! ¡Haz así! ¡Holi! ¡Jope! ¡Se ha caído ca! ¿No sabes hacer? ¡Ssssssss! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé! ¡No sé! Voy a decirlo yo Yo ya me he intentado la culpa ¡Es un fake! ¡Anda tú! A ver, pero me dijo otro Seguro que es coqueta lo único que me ha gustado ¡Vale! ¡Ándale! ¡Ándale, ándale! ¡No quince, maquillaje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que no me gusta! ¡Piedra, pita de arcilla! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, esto es muy conquistado, ¿eh? ¡No sé! ¡No va! ¡No! ¡En mi boca no va! ¡No! ¡Esto no me funciona! ¡No tiene! Chicos, este vídeo es un fail ¡Es una patética! ¿Por qué no me funciona? ¡Es que me estoy mareando y todo se me está subiendo en la cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a empezar a subirme ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a empezar a subirme Chicos, es un fail A ver, déjame probar Seguro que se hace un... Es... Es el elio, el elio está caducado, tío, o sea... Hacemos el otro y esto lo ponemos todas las cosas al final... Sí, no lo he hecho, 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 no lo he hecho ¡Oli! 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 ¿Y quién no sé cómo hacemos los vídeos esta y yo? Pues básicamente ir a mi casa, le hago las trenzas, le hago las trenzas, se maquilla a mil años, me maquillo, ponemos un poco de ese sofá porque es súper feo, ponemos en posición los cojitos y pues ya así pensamos que grabar. ¿Qué hacemos en el making of? Pues luego hay que editarlo mucho, mucho chilla, mucho, tengo que cortar cada vez que habla ella, bajar el tono, cortar cuando acaba y poner el mío normal y eso que yo ¡ah! Es que tengo un punto de voz de pito, o sea, yo de normal, o sea, por ejemplo ahora, seguramente no estoy en el sabor de pito, pero cuando grabo los vídeos como que me emociono, le encanta todo, porque todo me encanta y me emociona muy de hablar todo. He visto los... los cuatro morones que ha hecho, ¿no? Voy a enseñaros el fail de... de su vida, o sea, de mi vida, o sea, el drama de mi vida, yo siempre he querido saber hacer cosas manuales, pero es que se me dan muy mal. Me manualidades. Me manualidades. Ya, ya. Pero es que se me dan muy mal, así que voy a enseñaros dos cuadros que hice que son un fail absoluto. Este es un vídeo que en Facebook quedaba muy bonito. Esto es un vídeo, a ver, esto es... esto es un no cuadro para que tal, porque está... Este es un cuadro hecho por mil. Si la niña queda un maravillosa, la niña en realidad está bien hecha. Sí, la niña está bien hecha. Pero el fail viene en estas pinturas, que como podéis ver, esta está rota, esto es un truño, o sea, es un truño. No se ha derretido bien. Y se ha derretido, se ha hecho pegotes. Vaya que es un fail, un fail histórico. Chicos, no me debo dedicar a la pintura. Ya hacemos un tutorial mundial conmigo, que yo sé hacer cosis. Pues si queréis os puedo hacer... mira, un house tour, no porque es muy largo. Pero os puedo hacer un salon tour. Sí, porque grabas siempre el salon. O sea, para hacer un patio. Un room tour. Si queréis que os haga un salon tour. O sea, lo último año que te trago un nombre, lo que viene siendo en inglés. Sitting. Sitting room. Sitting room tour. Por mi vida. Por ejemplo. Pues... Me lo dejáis en los comentarios, porque... Todos los cojones bien puestos. Siempre... Siempre grabando el salon. Pues yo creo que... Mejor, porque total. Dadle a like. Dadle a like. Suscribíos, que es gracias. Y ponéis en los comentarios. Y comentáis. Y os podéis ver en los comentarios. Así que... Un beso. Muy grande. ¡Mua!